Un relicho con tu tapé, me trae siempre recuerdos tristes de un pollo mundo que ya no existe, por eso una alegría murió con él. A bailar, a bailar, a bailar, por si vos te metas con la llena de él, que es tu conjunto, cuando vuelvas a mi cual es que me pierda mal, de los jóvenes, te al 그래도 y me pate nos va a mi cual es que me pierda mal, cuando vuelvas en el mismo tiempo de los años defeiquesar. ¡Hombre, mitad, arbolada! ¡Hombre, mitad, arbolada! ¡Gracias! 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 Cantar con el que se pierde, de repente se dejó, saquemos cama de grande y vamos lejos a nuestro, Y dejamos juntos gato como diciendo que era el rey Y que se escucha un sabucal Y yo con el agua rota de mi mamá Y el nombre de mi padre es que mi vieja valla y no vuelve Y el nombre de mi padre es que mi vieja valla y no vuelve Y el nombre de mi padre es que mi vieja valla y no vuelve Y bueno este mismo tiempo haceros datos es que marchó Y que se escucha un sabucal Y que se escucha un sabucal Que no lo tengas, que no lo tengas, que no lo tengas Que no lo tengas, que no lo tengas, que no lo tengas 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 Que no lo tengas Que no lo tengas, que no lo tengas Que no lo tengas Que no lo tengas Que no lo tengas Que no lo tengas, que no lo tengas 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 Que no lo tengas, que no lo tengas 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 Que no lo tengas